Huele a fresita, huele a champán Esta noche quiero destrozar, las bonitas están por llegar Esta noche no quiero acabar, el polvito quiero inhalar La adrenalina, velocidad, quiero sentir, no quiero parar Quiero yo, quiero, quiero yo más Porque la vida es así Porque la vida es así La barbie dice que tiene novio Pero a mí no me da su rollo El polvito y el convoy están listos, no hay cuestión La velitada me da su apoyo, cuento con grandes, también tengo sos El dinero nunca me falta, esa vida hay que disfrutar El polvito quiero inhalar, la adrenalina, velocidad Quiero sentir, no quiero parar, quiero yo, quiero, quiero yo más Porque la vida es así Porque la vida es así Porque la vida es así Y puro rego, entretenimiento ¡Ajera, jera, 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 jera! Gracias por ver el video.